Hoy día es el examen para las becas compromiso docente, que son unas becas que dentro del progresar tienen un incentivo económico bastante mayor, desde 5.400 pesos a 7.300. Estas becas están dirigidas a todos los chicos que son ingresantes o que están cursando carreras que depende de la región, el Estado ha considerado prioritarias para ese lugar. En todas las zonas sur, las carreras que se han considerado prioritarias son Biología, Física, Química, Matemática, Geografía, Inglés y el Profesorado de Educación Primaria. Es decir, aquellos chicos que hayan ingresado este año o que estén cursando en cualquiera de sus años estas carreras han tenido la posibilidad de inscribirse y hoy a la misma hora y en todo el país se rinde porque es una beca que hay que aprobar. ¿En qué consiste este examen? Ese examen tiene tres partes, o sea, una que es académica que va a valer el 60% del examen, que es el desempeño académico y el desempeño en comunicacional, que va a ser seguramente comprensión lectora y todo lo relacionado con eso, y resolución de problemas. Y después vienen dos apartaditos que son respuestas, preguntas, perdón, que ellos van a responder y que tienen que ver con la situación socioeconómica del alumno y con el compromiso docente. Y de esta manera conforman el 100%. Aquellos alumnos que hayan aprobado, que en junio se va a saber, van a percibir la beca. Ahora, ¿qué es importante dejar claro? De acá al 30 de abril sigue estando abierta la beca Progresar Común. Que estos chicos se inscriban en la beca Progresar. ¿Por qué? Porque si no aprueban esta beca, la beca Compromiso Docente, no pierden la posibilidad de percibir la otra. Exactamente. Entonces se tienen que inscribir en las dos. Si el chico salió beneficiado con la beca Compromiso Docente, el sistema solo lo va a sacar de la beca Progresar. En San Rafael hay 119 inscriptos entre San Rafael, General Alvear y Malargue. Si aprueban los 119, los 119. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.